hola amigos aquí andamos en un luazapa sanmiguel este vamos a cargar tres chivos ahora ahí les recordamos que hay toretes disponibles si necesitan ya les voy a enseñar a hilos los que vamos a cargar pero todavía hay unos disponibles aquí están los animales ahorita los que tienen lazos mire no le costó ponerle lazos usted vaya aquí están dos a la par con la sube si tan grandecitos la verdad aquí está uno vamos a llevar este y este otro les voy a dejar el número si quieren otro porque está ese disponible está este otro de parche blanco en la cara este de enfrente con ojera este otro ahí de parche blanco en la cara que vamos a llevar va a ser aquel vaya ahí les voy a dejar el número amigos este y este ahí en el canal subí también un vídeo bien detallado todos uno por uno de lo que hay este este para que puedan elegir el suyo para bueyes para toretes rejeros lo que necesiten bueno amigos ahí está uno ahí está un chivo lo que vamos a ver aquí es como lo subimos porque no es tan fácil de subir y aquí está el otro entonces no les voy a poder grabar pero ahorita estamos empezando a amarrarlos ahí los tres y vamos a ver si traemos el carro para acá y lo subimos uno por uno una vez esté uno arriba tal vez es más fácil subir los demás y esto que están movillitos pero como no tenemos experiencia con ganado aquí les voy a dejar amigos el número de teléfono este este si necesitan contactarse con el rancho para comprar un un soturete o sus dos o sus tres ahí pueden negociar si llevan dos si llevan tres así es el precio que está dando el amigo entre más lleva pues más económico ahí hey amigos no pudimos subir los animales este tenemos que usar mejor estrategia tenemos que traer personas que sepan al azar y hay un lugar donde se pueden subir pero está como quizás unos 300 metros ahorita donde estoy parado y hacer avanzar un metro a los animales no es fácil vaya aquí tenemos a dos ahorita los trajimos con lazos grandes y primero se vino el ganado junto una vez estaban cerca los jalamos para ahí hoy trajimos otro amigo que nos ayudara tiene ocho años andando en el tiangue lasando animales hay más toretes como estos amigos por si necesitan hey chucho por allá está el otro amarrado ahí está escondido allá está ahorita lo vamos a cargar si necesitan si necesitan si necesitan si necesitan si necesitan contacto se los dejo aquí en pantalla ahí los perritos nos han andado ayudando porque cuando necesitábamos arriarlos ahí estaban ladrones hurricane ahí ahí ah 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 ahorita lo teníamos amarrado aquí lo vamos pasando para allá después lo vamos a pasar por carro estamos preparando unos lazos en el carro ahorita después va ese después vamos a ir a traer aquel tal vez va a ser más fácil pero ahí ya está hola hasta ahora te llamo ya vio para dónde va aquí está va y ahorita van al azar el más bravo de todos no es bravo sino que es arisco este se llama el condado lanzando animales desde los ocho años en el tiangue los podemos ir este es es los podemos ir llevando le ponemos ese y lo amarramos en ese lado y lo avanzamos ahí y así lo vamos a ir llevando porque a pura fuerza no lo detenemos a usted lo va a agarrar ahí se metió a verle, dele, dele mira, hey porque no lo amarras en este otro palo lo vas a llevar así crees que lo detenemos vaya este animalito lo que tiene es que sale corriendo en sí va pues vaya vaya ni yo a usted ni a usted a mí ni yo a usted ni a mí no, pues, ninguno votó el arrego el arrelo alelo va Now chup hey hey hay hey 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 es que esto es este ahorita está tranquilo pero son seguidas que pega una vez lo tope allá ya la hizo y ya lo topo allá vamos no lo dejes venir ahí vamos y 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